Bueno, normalmente por los mexicas era conocido como piedra solar y era una piedra con inscripciones mayas que con esas se identificaban los días, meses y años. ¿Los mayas? Bueno, los aztecas. ¿Y qué simboliza? Simboliza, cada una de ellas simboliza cada mes, bueno, depende de cada mes es un animal. Bueno, este era un jaguar, un águila y otras cosas. ¿Con qué material está hecho? Con semillas de trigo, alfiste, mijo, lentejas y mostaza negra. ¿Conoces el original? Sí. ¿Dónde está? En el Museo de Antropología. En el Museo de Antropología. ¿Te gustó mucho trabajo? Sí. ¿Y te gustó tu trabajo? Sí, quedó muy bonito. ¿Y por qué te gustó tu trabajo? Es que ver el esfuerzo así hecho, ya ensamblado de semilla por semilla, se ve todos los esfuerzos que damos. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? En dos semanas. En dos semanas. Este, ¿qué escuela eres? Secundaria técnica número de 6, toma saludable de 0J. Gracias.